El diagnóstico no es nada prometedor para Jorge Chávez, sargento veterano del Alguacil de Los Ángeles. A sus 42 años, un análisis de sangre el pasado mes de diciembre le reveló un devastador resultado que lo obligó a una rigurosa hospitalización de 48 días consecutivos. Jorge sufre de una leucemia mieloide aguda, un cáncer en la sangre que puede ser mortal. La leucemia que tengo yo es bien agresiva. Para tener buena chance de ganar esta pelea, mi doctor me dijo que voy a necesitar un trasplante. Tras una agotadora quimioterapia, su médico le permitió un breve descanso en su casa. El doctor le aseguró que las afectuosas notas de cariño de su familia y pasar en el hecho de su hogar contribuiría a su bienestar emocional y que podría también dedicarse a buscar a un donante de médula ósea que a estas alturas de su avanzada enfermedad es el último recurso que este policía tiene para sobrevivir. En hacer un donante, pues le está dando la oportunidad de salvarle la vida a una persona. Darle su vida para atrás, para que regresen con su familia y para que siguen viviendo. Desafortunadamente, nadie en su familia es compatible, pero Jorge está seguro que entre nuestros televidentes puede estar la persona que le puede salvar la vida. Pero hay un problema. No hay muchos hispanos registrados como donantes. En el registro nacional en los Estados Unidos hay más de 14 millones de donantes registrados y menos de 10% son latinos. Los tejidos que tienen que ser compatible con un paciente son más similares en alguien del mismo grupo étnico. Por eso hay una necesidad para reclutar más personas que son latinos para registrar como donantes. Yo no tengo hermanos o hermanas que son 100% compartibles conmigo. Yo necesito la ayuda de alguien que no conozco, que pueda ser compatible conmigo para ayudarme con este trasplante. El Alguacil está recibiendo el apoyo de sus colegas y entre todos se están promoviendo la registración de nuevos donantes para que se hagan la prueba. Estamos apoyando a nuestro amigo y más que nada a un hermano, Sargento Chávez, que ha estado con nosotros por casi 20 años. Él por ahorita está luchando por su vida. Hacerse la prueba para ver si es compatible es más fácil de lo que usted cree y lo puede hacer desde su casa y en cualquier estado de la nación. En línea usted solicita este sobre que contiene estos cuatro bastoncillos. Cada uno lo usa para tomar una muestra de saliva, luego los pone en el sobre, llena sus datos personales y lo envía por correo. Los resultados de compatibilidad se saben en pocos días y si usted o yo fuéramos compatibles con el Sargento Jorge Chávez, uno de nosotros podría darle lo que más necesita en estos momentos. Siendo policía, yo sin pensarlo dos veces me pusiera enfrente de peligro para salvarle la vida a alguien que no conozco y ahora necesito a alguien que no conozco que me salve la vida a mí. Y precisamente mañana se llevará a cabo un evento en Santa Ana para tratar de encontrar a un donante. Si usted desea ayudar a Jorge y saber si es compatible o no, puede llamar a nuestra línea de ayuda de impacto o ingresar a nuestra página de Internet para averiguar dónde se puede obtener un quita para hacer la prueba de compatibilidad. Así que ahí tiene.